Ay, viste la madre que es viral, viste que la madre que es viral por tratar de... Se le murió el perro a la familia y entonces el niño como de 10 años, 9 años, 10 años, está llorando por su perro, lo normal, todos los niños, tú sabes, procesan las pérdidas de maneras muy visuales, el dolor se les ve, los niños son muy transparentes. Y esta madre, influencer, esto haría a Liz Sánchez, esto haría a Liz Sánchez, porque Liz Sánchez es así de las que, del niño no ha nacido y ya tiene una cámara enfrente para cualquier cosa. Mire para acá lo que es ser madre e influencer, mire esto. Miren, put your head right here. Miren, put your head down here. Act like you're crying, really quick. I am crying. Go like this. No, mom, I'm actually seriously crying. No, I know, but go like this. I've heard the video. Go like this, put one hand up, go like this. No, go like this. Put your hand like this. But let them see your mouth. Let them see your mouth. Look at me, look at me, look at me. Look at me, look at me. I know, look at me, look at me. Look at the camera, look at the camera. Okay, it's okay, it's okay. Usted no puede creer nada ya. Imagínate tú, si esto es esta mujer que no la conoce nadie. Imagínate lo que hace Kim Kardashian con sus hijos, con el reality que tiene 24 horas. Y tú, ¿tu viste que Kim Kardashian cobra por child support, por manutención de Kanye West? Cobra 270 mil dólares al mes. Pero what the hell is this, Sandy? Imagínate esto, Sandy. Oye, ¿y cuántos hijos tiene Kanye West con esta mujer? ¿Tres o dos? Sí, son dos o tres, ¿no? Y paga 270 mil por todos. Ay, Dios mío. ¿Qué es lo que tiene Kim Kardashian? Además, Kim Kardashian es próspera. Kim Kardashian le va bien, es la que más vende, la que más, la mejor modelo, la que más... Ay, Dios mío, santo. Pero lo que es, bueno, es que es abogada. A lo mejor ella misma se puso el child support. Oye, es abogada. Es abogada recién graduada. Hace un añito, no más que eso. Dios mío, Dios mío. ¿Se lo habrá conseguido las BPP Love Firm? ¿Eh? Kim, tú hablaste con las BPP. No, porque hubieran conseguido 1.8 de manutención para las niñas. Si usted está buscando abogados que lo representen y que se fajen por usted, para eso están Leslie Disbey y Valeria, las BPP.